Yo no como más judía, porque me siento muy mal Yo no como más judía, porque me siento muy mal Y luego dice la gente, el chimo come bobería Que nos vamos a comer Que bueno es, que bailes todo Abra una bulla, la mano arriba La mano arriba, agarra el teléfono Y ponte a grabar, agárralo Y pongo allá La noche de hawaiano yo, le dije a mi Lola La noche de hawaiano que, pa' que no venga sola Tú tienes cuchillo charlatán, yo tengo pistola La noche de hawaiano yo, yo le emite a mi Lola Redondo Beach, yo leí Inside, outside USA Inside, outside USA Inside, outside USA Inside, outside Everybody gonna surfing Surfing USA Cuando al fin llegaron esos negreros Africanos en cadena, besando mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Ahí es, te merecumpe, qué bonito está Va bailando bien apretado Con Lolita caramelao Vamos mi negra pronto a merecumbiar Que este ritmo sabroso es para bailar Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Amor de compra y venta Amor del buen pasado Ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Bamboleyo, Bamboleya Porque mi vida yo la prefiero vivir así Pero que mira mamita le canto yo a África de un corazón Que está recién casada Oye que estamos pasando contigo Y esta gente tremenda velada Guantanamera Guagira, Guantanamera Tú, cuando me miras Puedes ver Dentro de mí Lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre El mundo lo tengo a mis pies Y por eso Soy millonario en amor Yo soy un cheque Pagadero al portador Y soy feliz Bien feliz No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Resistiré Para seguir viviendo Me volveré De hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue En un viaje Que barranquilla Conocí una linda colombiana Hombre que Te quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Bailo Pamparito 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 Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Voy a pedir su mano A la mora Hay que dar de beber Voy a cortar un ramo En nube Para mojar su querer Voy a vagar por los yayales Según hay agua de tul Voy a pintar los manantiales Con óleo del cielo azul Es Cartagena La tierra bella Es Cartagena Me sube la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la pirina, no Suero con penicilina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirubina Este merengue ya se fue ¡Opa! ¿Están cansados? Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Seguimos Paramos Bueno